Muy buenas tardes amigos, buenas tardes a Cartinísima, aquí estamos, 17.31 en vivo para todos ustedes que tenemos hoy. Bueno, están con nosotros en los estudios, además de las jóvenes participantes del concurso Más Cerca de tu Historia, atención amigos, están dos bomberos, han tenido el reconocimiento los bomberos esta semana en una encuesta muy importante, un reconocimiento que creo está en el corazón de la sociedad argentina, cuál es considerarlos a ellos en un primer plano en la sociedad. Primero los bomberos, después los médicos, después los enfermeros, después los maestros y por último políticos, jueces allá abajo y policías. Por lo tanto hoy, que es el día de la solidaridad, vale la pena hacer un reconocimiento a esta mujer que estuvo en la Argentina, Teresa de Calcuta, nació un 26 de agosto, esta mujer que dijo que hay que dar hasta que duela. Este tema de dar hasta que duela es no darle al otro, al que necesite una limona, me sobra un plato de comida, le doy un plato de comida, me sobra este saco y lo doy. No, eso no es dar, tenemos que dar aquello que queremos, lo que más queremos. Además, Teresa de Calcuta, en este día de la solidaridad, ha dicho, yo tomo esta frase. Alguna vez alguien me dijo, Jorge, ¿sabés cuál es el peor de los males? Y yo le dije, bueno, matar, robar. No, no, no es eso, no es eso. El peor de los males es el egoísmo, dijo Teresa de Calcuta. Y claro, yo, que soy un burro, pensé inmediatamente, claro, entonces quiere decir que, claro, porque no doy un plato de comida al que lo necesita, porque no doy la ropa, que es el que necesita la ropa. No, no. Después comprendí que Teresa de Calcuta lo que me estaba diciendo es que soy un egoísta cuando no veo el dolor de los demás, cuando considero que mi dolor, mi problemática es la más importante del planeta. Vaya entonces este homenaje a esta señora contemporánea. Para los católicos, beata, mañana santa, dentro de tres siglos, dirán, había una mujer hace 300 años que besaba a los leprosos. ¿Cómo? ¿Besaba a los leprosos? Sí, besaba a los leprosos. El día de la solidaridad. Todos podemos, mejor dicho, debemos ser solidarios. Buenos días, colega Fernando Romano. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, muy feliz de estar acá con vos y con todo el equipo de Elemento Vital y del programa, bueno, del concurso Más Cerca de Tu Historia. Quiero recordar a toda la audiencia que puede participar en el concurso Más Cerca de Tu Historia, porque hoy vinieron dos jóvenes, una joven de Campana, Provincia de Buenos Aires y otra de Paso de Indios Chubut. Cada una de ellas ha preparado un trabajo, un trabajo fílmico muy breve que veremos acá en pantalla. Y la gente puede votar por el que más le gusta. Puede hacerlo a través de Facebook, ahí está el Facebook, Elemento Vital TV es el Facebook. Puede darle simplemente me gusta al video de su preferencia y de esa manera estará participando. También pueden entrar a Twitter, tu famoso Twitter arroba romano TV, Jorge. Así es. Y comunicarse también con los teléfonos de producción, bueno, en fin, estamos en todo lo que es redes sociales, tenemos todas las vías de comunicación disponibles para que la gente se involucre en el concurso Más Cerca de Tu Historia. Y si me permitís, vamos a presentar con la voz de nuestra locutora Fernanda Roldán, los participantes justamente de este concurso. Buenos días, Fer. Buenas tardes, mejor dicho. Buenas tardes, mejor dicho. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Les cuento quienes participan hoy del concurso Más Cerca de Tu Historia. Está con nosotros de Campana, Provincia de Buenos Aires, Fanny Paparielo, que tiene 17 años y cursa sexto año en la Escuela de Enseñanza Secundaria Número 1, doctor René Favaloro. De paso de Indios Chubut, va a contarnos su historia Silvia Pichinian, que tiene 17 años y cursa sexto año en el colegio número 777, Enrique Ignacio Calvo. Señorita, bienvenida. Es el momento también de presentar al jurado. Te he dicho, Fer, buenos días, porque hace unos instantes nada más, terminamos de grabar nuestro programa en vivo, Elemento Vital, competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería, que sale el sábado a las 10 de la mañana por CN23. También con la incorporación de este concurso Más Cerca de Tu Historia, que a mí me gusta decir, es la comunicación de la buena noticia. Bueno, vos antes dijiste buenos días y yo dije Elemento Vital, la confusión es normal. Esto es Jorge Romano Presenta y esto es el concurso Más Cerca de Tu Historia. Vamos a saludar al jurado, entonces, lo saludamos con mucho placer. Están acá Mariano Swidinski, creo que lo dije bien, del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento Enosa. Gracias por estar acá. Buenas tardes. Paz del Castillo. Esta señorita bonita, del Ente Nacional de Obras Hídricas, de Saneamiento Enosa, también está como jurado hoy. ¿Cómo te va, Paz? ¿Cómo te va, Paz? Qué lindo nombre, Paz. Gracias. ¿Quién te puso ese nombre? Mi madre. Necesitaba Paz en su vida, se ve. Pero no lo cambiaste. Viste que hay gente que dice, no, vos sos Paz para todos. Sí. Qué lindo. Bueno, y de nuevo, como siempre, un amigo nuestro, Alejandro Marchesi, también de Enosa. Bienvenido, Ale. Hola, ¿cómo andas? Buenas tardes para todos. Gracias por invitarme. Muy bien, vamos a presentar... Es un gusto, Ale. Buenas tardes, eh. Muy bien. Fanny, ¿cómo te dicen, linda? Fanny, Fan... Me dicen Fanny. Fanny. Sí. ¿Cómo estás? ¿Dónde hiciste la escuela primaria, Fanny? En la escuela número 7, de Campana, John Fisher Kennedy. Muy bien, debe estar tal vez alguna maestra. ¿Recordás alguna maestra que se muera de emoción y de alegría? Mi maestra preferida fue Silvia. Silvia, mirá si alguien le dirá, nombró a Silvia. Bueno, Fanny, ¿con quién has venido, linda? Eh, vine con todos mis compañeros. ¿Todos tus compañeros? Y algunos, sí, y mis dos profes. Vamos a aplaudirlos a ellos. ¡Ah! Mirá dónde era. Fanny, ¿cómo fue la preparación de este trabajo que se intitula, cómo? Campana, una ciudad que mejora, ese proyecto. ¡Qué lindo eso! Y bueno, nosotros, con la profe Gisela Torres, habíamos empezado con un proyecto que era de producciones audiovisuales y se presentó esta oportunidad y... Y aquí estamos. Y aquí estamos. Bueno, entonces tenemos que presentarlo al público de todo el país para que yo vaya votando, ¿no? ¿Lo querés presentar vos o lo presento yo? ¿Cómo era? Lo presento yo, entonces. Atención, argentinos. Somos los alumnos de la escuela segunda, de la escuela secundaria número uno, doctor Relejo Valero de Campana y estamos con el proyecto Campana, una ciudad que mejora. El partido de Campana está situado a 75 kilómetros al noreste de la capital federal. Se encuentra a orillas del río Paraná. Limita con los partidos de Exaltación de la Cruz, Pilar, Escobar y Zarate. En Campana hay más de 90.000 habitantes. El gran crecimiento de esta ciudad se debe a la actividad portuaria e industrial. Nos recercamos a obras públicas para que nos comenten sobre las obras privacales que se llevaron a cabo en el barrio San Mento 1. En octubre del 2012 la llaman a la Intendenta para darle financiación para obras y principalmente obras de privacales. Nosotros igual estamos trabajando con el barrio San Mento 1 y Profesor. Sí. Y queríamos saber entre qué calle está comprendida la obra. El barrio San Mento quedó entre calle Salmini y calle del Pino. Esta es la Falucho y directamente la avenida 6 de Julio. Y después dos manzanitas más que van entre del Pino y Rojas y la Falucho y el Veal. ¿Sí? Son seis manzanitas las que abarcan. Hubo ocho si las consideramos. Si son otras manzanas lo que pasa que estas son mucho más chiquitas. Pero bueno, no es que es esta obra, sino que yo lo consideré siempre como una obra general porque era un módulo y iba ligado al otro. Esto iba ligado a los otros. ¿Cómo está acá? Fíjense que el verde fuerte justamente es el San Mento 1. Pero iba ligado al marrón, iba ligado a estos, iba ligado a la fronalla existente. Nos acercamos al barrio San Mento 1 para conversar con los vecinos y que nos cuente los beneficios que obtuvieron a través de las obras que dijimos. Estamos acá con nuestro vecino Hugo. Estamos con el proyecto de Campana, una ciudad que mejora. Y nosotros estamos con el tema de cloacas. Y quisiéramos saber, ¿hace cuándo que usted vive en el barrio? Y hace 32 años. ¿Cómo fue el tema? ¿Funcionó bien? ¿Hubo cambios? Sí, lógicamente, viste. No es lo mismo las cloacas que el pozo en tu casa, ¿no es cierto? Mucho mejor. Aunque desgraciadamente algunos no asumimos la responsabilidad de conectar a las cloacas lo que hay que conectar. Hay muchos que conectan los desagües también y eso perjudica. Pero bueno, hasta ahora gracia, digamos, también. Entonces, como vemos, hubo cambios realmente y eso está bueno. ¿Cuáles son los beneficios para los vecinos en las cloacas? Y de saneamiento, el pozo, por ejemplo. Uno de los más grandes reclamos que tenemos es con los pozos negros, a donde ellos mandaban todos los desechos brutales, se les tapaban cada dos meses. Tienen que ir un camión atmosférico a destapar los pozos. Y bueno, con la cloaca ya hay claridad, el camino atmosférico, la salud, nada que ver, es otra cosa. Beneficio a nivel salud, yo creo que más que nada, a nivel saneamiento, que te cambia por completo. Acá estamos con Mónica, una vecina del barrio hace 29 años, y es una beneficiada de las obras de las cloacas. Ahora tiene cloacas. Bueno, Mónica, ¿nos contás más o menos cómo fue la obra, hace cuánto, en qué te benefició? Empezó la obra y después de alrededor de seis meses ya se pudieron, se culminó toda esta parte. Y después que estuvo culminada la zona, dieron la orden para dos meses después que la podíamos usar. Había que hacer una conexión a la calle, a la luz fatal y ya la podíamos usar. ¿Y en qué cambio de sentido? Había que vaciar todos los meses el pozo, y bueno, es un gasto que genera... ¿Y ahora con las cloacas ya no tenés más? ¿Y ahora con las cloacas, bueno, no tenés ese problema. O sea, no tenés que estar pendiente de desagotar el pozo todos los meses. Acá estaba el pozo donde los vecinos, casi todos los vecinos, tenían este pozo y tenían que hacerlo vaciar, como dice Mónica, cada un mes. Había con el tema de las cloacas, el pozo ya no genera problemas y los vecinos son muy beneficiosos. Pudimos hablar con los vecinos y nos comentar un poco el resultado de dichas obras. La mayoría de los vecinos están muy satisfechos con los resultados. Ya no tienen que gastar dinero para limpiar el pozo y ahora están satisfechos. La verdad que esperamos que este proyecto se desvanece hacia otros barrios y que Campana pueda tener locales en todos los barrios. Así podemos crear una ciudad mejor y con esto se han visto beneficiados 5.000 habitantes. ¡Muy bien! ¡Qué sonrisa, Fanny! Sonriendo a todos tus compañeros que te han acompañado desde Campana. Vamos a presentar a tu amiga de Paso de Indios, Chubut. Atención, chubutenses. Atención, la Patagonia, ¿eh? Aquí está Silvia Pichiñán. Pichiñán. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, muy contenta. Bienvenida, amiga. Gracias. ¿Cuántos años tenés, Silvia? Bueno, tengo 17 años. Soy de Paso de Indios, Chubut. Asisto al Colegio Enrique Ignacio Calvo, 777, con orientación en forrajes y producción a vino. ¿Cómo te va en el cole? Bien, muy bien. ¿Qué vas a seguir estudiando? Profesorado de inglés. Bueno, tenés que estudiar. Está muy bien que estudies inglés, pero ya que sos tan inteligente, tenés que estudiar chino. Porque no hay nada que hacer. Es la primera economía del mundo, así que estudié chino. Bueno, muy bien. Bueno, ¿con quién has hecho el trabajo y cómo se llama? Bueno, más cerca de tu historia, Paso de Indios, Chubut. Hice el trabajo con dos compañeros, Diego Cifuentes y Ariel Reguera, y con acompañamiento de Silvina Fernández, la profesora. Muy bien. Centro Geográfico de Chubut. Centro Geográfico. Dos mil habitantes. Dos mil habitantes. Hay que vivir ahí. ¿Son felices en ese lugar? Y sí, uno que... O sea, yo soy criada ahí y la verdad es que te acostumbras. Mucho viento es lo característico, mucho viento. ¿Naciste ahí? No, yo nací en Trelew. Entra. Pero mi familia es de ahí, así que fui criada ahí, desde chiquita. Muy bien, Silvia. Tengo que agradecer a las personas que hicieron posible que estés acá. ¿Puedo? Así es. Claro que sí. Fernanda. Por hacer posible el traslado de Silvia y su profesora, agradecemos al senador Marcilo Alejandro Guinle y también agradecemos al intendente de Paso de Indios, señor Mario Pichinian, quien posibilitó el viaje de dos estudiantes más que integraron el equipo. Muchas gracias, amigos. Son ustedes conscientes de que hay que mejorar la televisión argentina y apoyando programas de esta naturaleza modestia. Aparte, lo hacen. La primera vez que venís a Buenos Aires, no. No, esta es la segunda vez. La segunda vez. El año pasado vinimos con Silvina que nos ganó, o sea, nos fuimos elegidos a la Fragata Libertad. Muy bien, qué lindo. Bueno, veo que yo vi los dos documentales y veo que ahí estás como una presentadora. Así es. Parece que haces periodismo turístico. ¿Te animás vos a presentar tu documental? Bueno, con todos ustedes, este, el video de Paso de Indios Chubut. Atención, país. Bienvenidos a una edición más de Lugares para Conocer. El destino que hoy visitaremos es la localidad de Paso de Indios. Aoniquen, Aoniquen, Aoniquen En cada margen del río Santa Cruz Te está llorando el silencio en el azul Por donde ayer tu paso dibujó La cruz al viento, Juanaco Cazador Paso de Indios es una localidad de la provincia del Chubut. Está situada en la meseta central, centro geográfico de la provincia. La historia del pueblo cuenta que el primer asentamiento fue Manantiales. Las familias López y Terán fueron las primeras en establecerse. A unos 12 kilómetros de allí se originó la herrería cuando Teodoro Stroll instaló su taller donde reparaba carros que iban y venían entre la cordillera y la costa. En la década del 30 cuando se trazó la ruta provincial número 25 Manantiales perdió importancia. La localidad fue creciendo alrededor de la herrería aledañas a la ruta donde tuvo su ubicación definitiva y adquirió el nombre de Paso de Indios. Esta región de la meseta central es muy interesante. Es aquí donde se realizó uno de los más importantes descubrimientos paleontológicos con el hallazgo del dinosaurio Brachitrachelopan que significa el dios de cuello corto de los pastores en homenaje a quien lo encontró don Daniel Mesa. Actualmente Paso de Indios cuenta con una población aproximada de 2.000 habitantes que se distribuyen en el centro de la localidad y en los campos de sus alrededores. Pasaron muchos años para que en la localidad se refleje el constante crecimiento y desarrollo que conlleva la participación de cada uno de sus habitantes. Te invitamos a descubrir cómo las obras públicas repercuten en la calidad de vida de los mismos. Nuestro compañero Diego visita la obra de saneamientos que se están realizando en la localidad. Bueno, a ver, contame Diego, ¿hace cuánto que se inició esta obra? Aproximadamente hace dos años y tiene fecha de finalización a principios de noviembre. ¿Y sabes cuántas personas trabajan en ella? Por lo que he podido averiguar son un gran número de obreros que se dividen en grupo para realizar los trabajos. ¿Y la mano de obra es local? Sí, Silvia. La mayoría de las personas que trabajan en la obra son de la localidad. Bueno, gracias Diego. Rápidamente nos comunicamos con Ariel que se encuentra en otro sector de la obra con el intendente. Buenos días, estoy con el intendente municipal de Paso de Indios Horacio Pichiñán. Cuéntenos qué genera este tipo de obras en la localidad. Bueno, realmente para nosotros y para la población realmente es una obra de mucha importancia ya que es de mucha envergadura son obras de saneamiento que el pueblo estaba necesitando y que realmente lleva un beneficio a cada poblador de la localidad. Son obras de mucha importancia porque aquí estamos incluyendo la obra en sí también estamos hablando de salud porque le estamos dando una solución a lo que es el agua fea, el agua de Pozo Ciego que realmente vaya a una cámara grande en la cual va a ser tratada y se puede reutilizar esta agua. Bueno, con esta obra estamos hablando de un 100% de la obra y con eso ya la población en sí total va a tener un completo del 100% de lo que es cloacas. Así que para nosotros es de mucha utilidad y para nosotros es muy muy importante porque realmente le damos una solución concreta a toda la población y también para la salud que realmente es muy necesario. Así que contento por la obra, contento con el programa más cerca mejor patria más municipio porque realmente nos lleva a una solución concreta y te digo como te dije anteriormente estamos haciendo un 100% de lo que es la cloaca para nuestro pueblo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias Ariel. De este modo culminamos un programa más de Lugares para Conocer. Mi nombre es Silvia Pichiñan y los espero en la próxima edición. Muy bien Silvia. Muy bien, muchas gracias a las dos. Olvidé preguntarte con quién has venido. Vine con mis dos compañeros Ariel y Diego y Silvina. Y Silvina. ¿Y qué vas a estudiar Fanny? Yo profesorado de Educación Física. Bueno, vas a ser una gran profesora de Educación Física pero también podés estudiar, podés ser ingeniera en soñamiento dado el trabajo que han hecho. No es incompatible con el profesorado de Educación Física. Están en los... Tienen que votar. La gente tiene que votar. No solo la provincia de Buenos Aires que está en Campana, todo Campana es una provincia de Buenos Aires, toda la Patagonia está con Silvia, no solamente los chubutenses tienen que votar. ¿Cómo lo hacen, Fer? Ahora que estamos en vivo a las seis menos ocho de la tarde. Así es, habrá una ganadora, el jurado tendrá que hacer su veredicto, obviamente, pero el público también puede participar. El voto del público vale dos. ¿Cómo lo hace? Si, bueno, si vos estuviste viendo estos videos o si llegaste tarde y no los pudiste ver bien y querés volver a verlos, están en nuestro grupo de Facebook Elemento Vital TV. Ahí están los videos de Silvia de Paso de Indios y de Fanny de Campana. Y podés darle simplemente me gusta al video que más te guste, de esa manera estás votando. Y además están las vías de comunicación, bueno, un poquito más antiguas, e-mail, los teléfonos, los mensajes SMS y también la cuenta de Twitter de Romano arroba Romano TV. Por todos esos medios la gente puede participar y ser protagonista. Así es. A votar entonces estos dos trabajos. Estas chicas comunicadores de La Buena Noticia. Atención, que nos ayudan a informar y a formarnos sobre la importancia que tiene el saneamiento en nuestro país, en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a continuar ahora con obras que apuntalan el desarrollo de la República Argentina. Todo acontecimiento que tenga que ver con la energía hace posible poner máquinas de movimiento y darle trabajo a la gente. Atención, país. Energía Argentina Sociedad Anónima en ARSA es una empresa encargada de proveer energía eficientemente en todas sus formas, de la mano de las políticas públicas del Estado Nacional. Desarrolla sus tareas en el marco del respeto socioambiental y el crecimiento sostenible. De esa manera contribuye a la calidad de vida de todos los ciudadanos y promueve el desarrollo local de tecnologías energéticas. En ese contexto, la generación de energía eléctrica distribuida cumple un rol esencial. Esto fue una iniciativa que nació en el 2007, fines de 2007, y comenzamos a habilitar centrales de generación distribuida a partir de febrero del 2008. Tuvimos distintas operatorias, generación distribuida 1, 2, 3, 4, 5, 6, y está en proceso la generación distribuida 7. Tenemos alrededor de 67 centrales habilitadas, el resto está en proceso, llegaríamos a unas 83 centrales de generación distribuidas que están estratégicamente instaladas en distintos puntos del país en función de la necesidad que nos marca Secretaría de Energía o ICAMESA. La generación distribuida lo que hace es mejorar los perfiles de tensión en distintos puntos donde se requiere esa tarea. Por ejemplo, hay lugares donde por elevadas demandas de aserraderos que funcionan en determinada franja horaria, los perfiles de tensión caen y fue necesario poner generación distribuida para sostener esos perfiles de tensión y por otro lado mejoramos la transmisión de energía disminuyendo las pérdidas de transmisión. La potencia instalada en este momento es habilitada desde 970 megavatios llegaríamos con la generación 7 a 1250 megavatios instalados en pequeñas y medianas centrales en distintas áreas de la República. El emplazamiento de las centrales de generación eléctrica es determinado en función de las necesidades propias del nodo en el cual son instaladas. Así también las ubicaciones responden a distintas circunstancias. El Sistema Interconectado Nacional es un por así llamarlo es una red que se transporta en distintos niveles de tensión donde aportan a esa red distintas centrales que pueden ser hidráulicas térmicas de generación renovable en distintas áreas donde esa disponibilidad de energía está. Esa energía se recoge en esa gran red y comienza a distribuirse en las distintas ciudades en función de las necesidades de consumo y demanda de cada sitio. La generación distribuida lo que hace es mejorar en determinados puntos del sistema mejorar el ingreso de energía a la distribución. El objetivo de la generación de energía eléctrica distribuida es mejorar el servicio a la población de nuestro país. Por tal motivo cobran importancia diversas fuentes de energía aprovechadas de acuerdo a la disponibilidad de los puntos a abastecer. Generación de energía eléctrica distribuida mejor calidad de vida para todos los argentinos. Energía Argentina Sociedad Anónima ENERSA es acompañada por las siguientes empresas. So Energy Argentina proveedor de servicios energéticos que ofrece soluciones de energía eficientes rentables y personalizadas para diversos sectores e industrias experiencia técnica de primera clase e infraestructura de carácter mundial So Energy Argentina soluciones rápidas y fiables Turbo Diesel empresa argentina que se erige como líder indiscutido en el mercado del diseño fabricación y reparación de turbos sobre alimentadores las mejores marcas internacionales con la más alta tecnología diversas áreas de trabajo larga trayectoria conocimiento y experiencia 40 años creando vínculos gracias a la honorabilidad las soluciones brindadas la resolución de problemas y la confianza ganada técnicos e ingenieros con una completa estructura de equipamientos especiales y herramientas asistencia técnica y reparación integral de equipos Turbo Diesel Segundo Acueducto del Chaco presidente Néstor Carlos Kirchner la obra de transporte de agua más importante de la historia del saneamiento argentino que llevará agua potable a 350.000 chequeños Transportel Patagónica eficiencia esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina Ecosur Bahía una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento Coto yo te conozco ahora conocenos vos Hospital Alemán el único que usted elegiría sin dudar Portantino creadores de asientos ergonómicos provee las banquetas y sillas que engalanan el estudio de elemento vital yo tenía una casita un departamentito en un duple si era chiquito en San Bernardo hace unos años y a mi señora se le ocurre cambiar la lámpara del medio del living y llamamos un electricista bueno saco todo saca la lámpara pone la otra todo estaba en el piso y de pronto sube con la lámpara un señor electricista a cambiar todo lo que tenía que hacer de repente suena un alarma de bombero sale corriendo y soy bombero voluntario me dejó todo tirado de niño a los 7 años estuve en casa en la calle Pirovano al 293 en Pompeya donde nací ahora vivo en Boedo y ocurre un incendio al lado de casa y ese niño se despierta ve como todos los chiquitos del barrio y ve a los bomberos eran para mi para ese niño yo creo que lo son para toda la sociedad verdaderos héroes hombres que hacen realidad el pensamiento de Luther King que el que no vive para servir no sirve para vivir Fernanda como se llaman los bomberos que están acá hoy nos acompañan el comandante Sebastián Gandolfo segundo jefe de cuerpo de bomberos voluntarios de San Telmo Puerto Madero y el subcomandante Cristian Saadi tercero jefe de cuerpo y también agradecemos por la presencia a la presidenta del cuerpo licenciada Alicia Vázquez que ha hecho posible la presencia de ambos en el programa muchas gracias por venir muchísimas gracias por invitarlo bueno la sociedad argentina en estos días en una última encuesta ubica en consideración de cada uno de nosotros en un primer plano al bombero bien el médico el enfermero y así de manera que supongo que para ustedes Esteban eso es un estímulo un halago en realidad siempre esté la gente a favor es algo que nos incentiva a seguir trabajando Esteban ¿por qué sos bombero voluntario vos? ¿desde cuándo? bueno yo soy bombero voluntario hace 25 años ya ingresé a los 14 años y él viene de familia papá es bombero hace mucho tiempo y bueno verlo tanto incentivo esa motivación para entrar a bomberos vos tenés un cargo hoy sos comandante yo soy comandante segundo jefe del cuerpo bombero voluntario de Santermo de Puerto Madero vamos a charlar un poquito con los dos Cristian ¿cómo te va? es un otro grande que estés aquí ¿y vos por qué sos bombero? bueno la historia son la mayoría de las historias son similares mi papá también bombero de muchos años y bueno a ver hay chicos que lo llevan al club hay chicos que lo llevan a una plaza a mí me llevaban al cuartel y bueno eso se yo creo que uno nace o lo traen los genes porque como decía recién Sebastián esto pasa de generación en generación y bueno cuando cumplí los 14 años ya tenía cierto conocimiento por haber estado mucho tiempo dando vuelta ahí y bueno me anoté y ahí estoy hace 25 años la sociedad ve cómo arriesgan la vida por nosotros por salvar vidas ¿tienen miedo Esteban? a veces sí a veces sí ¿tienen miedo? a veces sí somos seres humanos también pero bueno creo que el profesionalismo que llevamos a cabo deja el miedo de lado para poder trabajar y salvar la vida de la persona ¿y qué piensa la familia? está bien son familias que ya de cuna ¿no? bomberos es decir de servir a los demás ¿pero qué piensa? la familia la familia sufre mucho porque uno sale no saben si vuelven o cómo vuelven no la familia sufre mucho pero también apoya mucho y es como todo hay situaciones que en la familia se habla de bomberos nada más como en la familia donde les gusta mucho el fútbol se habla de fútbol es muy similar es muy normal para nosotros es muy normal eso cuando yo estaba en Canal 7 en Cuentro del Saber hice un programa con 200 bomberos en otra oportunidad también en Crónica en esos tiempos había muchas carencias pero demasiadas tal vez ¿cómo están ahora Sebastián? es difícil porque en realidad recibimos ayuda más que antes obviamente recibimos ayuda pero es muy difícil porque a veces nos cuesta todo los bomberos nosotros pagamos teléfono luz, gas el combustible de los camiones el equipamiento al bombero el equipamiento para trabajar en los incendios rescate y demás no le voy a negar que estamos mejor que antes pero sí la ciudad es mínima es mínima ¿y cómo es el tema Cristian del agua? ¿hay problemas con el agua? sí la ciudad tiene un problema histórico con el agua la misma red de agua potable es la misma red de incendio entonces muchas veces no se hacen arreglos o arreglan una vereda y nos tapan las bocas lamentablemente lamentablemente tenemos ese problema y la distribución que tiene la ciudad de la red de incendio es muy vieja entonces sí hay problemas eso requiere de que puedan se podamos llegar a necesitar más camiones es un poco engorroso el tema del agua pero bueno como todo se maneja cuando el equipo de producción para hacer un homenaje que ya termino a ustedes que debe ser constante y un agradecimiento eterno porque ustedes son ejemplos por seguir especialmente para los jóvenes para una sociedad distinta que tiene que cambiar o que tiene que reencontrarse con algunos valores perdidos ustedes siguen siendo un ejemplo maravilloso no porque lo diga este periodista sino porque realmente es así ¿ustedes sienten el amor de la gente Sebastián? sí constantemente el apoyo es siempre cercano bueno el cuartel en el barrio somos queridos últimamente somos muy queridos sí por esta desgracia que a veces es una desgracia muere algunos de sus compañeros en otro lugar en otro cuartel tuvimos la mala suerte de perder compañeros hace muy poco en Barracas compañeros y amigos trabajamos en diferentes dependencias pero nos conocemos todos bueno tenemos esa mala suerte este trabajo tiene esas cosas un dolor irreparable cuando el equipo de producción decía tenemos un bombero yo dije no traigan de la boca porque no hay por qué desmerecerlos son muy conocidos hay otros cuarteles el de Santelmo el del Soldati creo y otro más el bombero voluntario de la Rocha una pregunta que te iba a hacer el gran público tal vez no lo sabe ¿cuál es la diferencia entre un bombero voluntario y un bombero de la Policía Federal ¿cuál es? el bombero de la Policía Federal cobra un sueldo y el bombero voluntario no el bombero voluntario no cobra y bueno ¿y cómo se sostiene? yo sé algunas cosas pero importante que lo digan es que cada uno tiene su trabajo el bombero voluntario es el ser bombero más allá de una profesión es como un hobby para uno ¿no? algunos tenemos la suerte de trabajar de bombero yo por ejemplo trabajo de bombero pero hay otras personas que son, no sé guía de turismo o como decías vos electricista ese es el sustento de la persona y después en el tiempo libre se dedica a ser bombero Sebastián ¿tenés hijos vos? sí tu hijo además de amarte como se supone que un hijo debe amar a un padre y un padre a un hijo debes sentir orgullo por vos sí bueno mis hijos uno intentó ser bombero el más grande no le gustó pero sí tengo uno de estar constantemente conmigo soy padre de cinco hijos de cinco hijos sí y uno está constantemente mente conmigo y esperemos que lleve la mecha igual que el padre ¿viste peligrar tu vida Cristian en alguna oportunidad? sí sí la hemos la he visto varios es algo de no te digo de la vida cotidiana pero sí en algún momento en 25 años han pasado cosas algunas graves otras no tan graves pero sí ¿qué es lo más peligroso para el trabajo de un bombero? no saber no saber no tener conocimiento no tener conocimiento ese es el problema más grande que puede llegar a tener un bombero y el bombero voluntario vuelvo a a una es una re pregunta ¿tiene equipos todos los equipos necesarios? nosotros por suerte en nuestro cuartel tenemos equipos tenemos seguros por suerte la señora presidenta tiene todo en regla ¿cómo? que la señora presidenta de nuestro cuartel ¿cómo se llama la señora? la licenciada Alicia Vázquez tiene todo en regla seguros por suerte no hay que remarcar que el trabajo es en conjunto la comisión directiva que la preside la licenciada Vázquez trabaja en conjunto con nosotros que somos el cuerpo activo y gracias a la meditación que tiene el cuartel tenemos el seguro de vida estructurales casco bota todo si hace dos años compramos un camión importado de Holanda hoy es el día de la solidaridad en nombre de quien fuera y es para los católicos un personaje importante en la vida de cada uno de nosotros en cuanto al amor hacia el prójimo que es Teresa de Calcuta yo considero y creo que ustedes van a estar de acuerdo que hay que apoyarlos a ustedes ¿hay responsabilidad social empresaria en Argentina para con los bomberos voluntarios? algunas sí otras no sí no es muy no es muy visto hay algunas empresas que colaboran pero no no como uno quisiera ¿no? la máquina los camiones ¿quién los provee los camiones que ustedes tienen? nosotros ¿ustedes? sí de lo que vamos juntando de subsidios que nos dan o la gente que colabora y demás la administración o algunos servicios que el cuartel hace que eso sí son pagos un aprovisionamiento de agua o una filmación por ejemplo hay algunas cosas Sebastián Cristian ¿qué consejo le podemos dar a la gente para prevenir incendios? hay que ser cuidadoso ¿no? todo incendio empieza por un accidente más allá de que alguna vez sea por alguna intencionalidad pero hay que ser cuidadoso en la casa ¿no? siempre aconsejamos que acá en la capital federal los edificios tienen muchos extintores y demás pero una buena prevención hace que no sea un incendio o un posible incendio sí la información también es importante la información la información hoy hay muchos medios de información que están al alcance de la mano internet por ejemplo ponerse a buscar cómo se usa un extintor o ese tipo de cosas algo básico de primeros auxilios esas cosas salvan bien nosotros siempre estamos predispuestos en nuestro cuarto a ayudar a cualquier vecino más allá de toda la comuna uno que es la comuna que nosotros cubrimos a que venga a visitarnos y darles consejos para esto señores y señores como dirían los viejos locutores de la radiofonía argentina los bomberos tienen en la consideración de la sociedad en un primer plano los amamos de verdad porque así se manifiesta en una encuesta pero atención ustedes los señores empresarios deben acercarse más aquellos que lo hacen lo aplaudo aquellos que no lo hacen tienen la obligación moral ética empresarial también acompañar un proceso de solidaridad también es una actitud empresaria de la sociedad argentina y también la dirigencia política debe acompañarlos bueno en nombre de mi audiencia mi equipo de producción y todos los que estamos aquí presentes este aplauso es un abrazo un cariño que les brindamos a ustedes nuestro respeto nuestra admiración nuestra valoración y son ustedes en cuanto a cómo deben ser uno con el prójimo un ejemplo una importante empresa de nuestro país ha certificado una norma de calidad no sé si esta empresa de pronto puede acercarse un poquito a los bomberos no le pido nada para mí ¿no? los felicito porque con una norma de calidad es porque intentan hacer un producto mejor supongo que han certificado en el Iran ¿no? bueno en el Iran tengo grandes amigos una entidad certificadora de prestigio internacional pero atención los empresarios acercarse a los cuarteles de bomberos voluntarios la empresa Marbar es una compañía argentina comprometida con la calidad la seguridad y la protección del medio ambiente en la industria petrolera desde 1993 ofrece los mejores fluidos de perforación y servicios para el sector petrolero sus instalaciones y su personal conforman una estructura de alto nivel sus ingenieros en petróleo y técnicos químicos poseen más de 30 años de experiencia en las zonas de la cuenca del Golfo San Jorge Austral Noroeste Neuquina y Subandina los conocimientos obtenidos a lo largo de su historia le permiten llevar a cabo un óptimo asesoramiento y desempeño técnico económico en el uso de los materiales y los programas seleccionados tales factores convierten a la firma en el mejor respaldo para cualquier tipo de operación ya sea continental o costa afuera en el mes de febrero de 2013 la empresa recertificó ante el Iram normas ISO 9001 y 14001 y OSAS 18001 su alcance es la provisión de fluidos de perforación y productos en pozos almacenamiento provisión transporte de productos y ensayos de laboratorio en áreas operativas ubicadas en las cuencas Neuquina y del Golfo San Jorge gestionados desde las bases Comodoro Rivadavia provincia de Chubut Pico Truncado provincia de Santa Cruz y Neuquén hemos visto que inicialmente tuvimos varios años solamente la 9001 y 14001 pero resulta que la 9001 habla de calidad y la calidad del fluido y del trabajo que uno realiza el servicio que realiza tiene mucho que ver con el medio ambiente hoy por hoy nosotros tenemos el 98% de los productos son ecológicos lo que son productos líquidos como ser lubricantes extrema presión como ser tesoactivos nuestra base es aceite de soja en paralelo y en continuidad con su línea de cuidado ambiental la compañía emplea una planta de tratamiento de fluentes en la provincia de Santa Cruz que permite el ahorro en el transporte y reutilización del agua tenemos la planta en Sinopec que opera precisamente procesando y tratando los fluidos que vienen derivados de la operación de Workover procesando fluidos que vienen en condiciones operativas con petróleo con petróleo y distintos desechos de la operación entregando agua en óptimas condiciones para ser utilizadas el beneficio para la provincia para la operadora y para nosotros es poder trabajar en un ambiente más sano y en una planta de tratamiento de estas características podemos brindar la optimización del recurso en este caso el agua que es lo más importante que tenemos en la zona de Santa Cruz Norte para este tipo de operaciones en ese sentido trabaja de acuerdo a preceptos muy claros hoy el fluido se trata todos los efluentes se tratan y se separan los sólidos donde esos mismos sólidos se van y se depositan en un lugar habilitado con un estudio de permeabilidad donde no haya penetración en una pasacuífera posible capas acuíferas y demás y y los y sacamos eso solo y limpiamos el lodo obtenemos agua lo que se llama dewatering obtenemos agua y la reutilizamos en la perforación es decir los volúmenes de agua que se utilizan hoy han bajado al 40% de lo que se usaba anteriormente debido a que tenemos un reciclaje calidad cuidado ambiental seguridad y salud laboral trilogía de una compañía que persigue la excelencia empresarial de hoy y el futuro la empresa marvar trabaja junto a prestigiosas compañías ámbar compañía minera desde 1978 produce cales para la construcción de alta calidad cales industriales y minerales industriales ámbar compañía minera saluda y felicita a la firma marvar por su compromiso laboral opfer suministros petroleros opfer felicita a la compañía marvar por su crecimiento constante y la acompaña orgullosamente en sus trabajos y proyectos responsabilidad y compromiso con la calidad y la excelencia empresarial la empresa opfer posee una nueva planta de 4.000 metros cuadrados cubiertos en un predio de una hectárea para el depósito de materia prima a granel y una línea de producción 100% automatizada maref sociedad anónima producción y comercialización de productos químicos minerales y obturantes cobertura de todas las etapas productivas entrega inmediata laboratorio altamente equipado la compañía maref sociedad anónima saluda y felicita a la firma marvar por la labor que lleva a cabo micromoles empresa proveedora de soluciones químicas que cuidan el medio ambiente representante y distribuidor de productos de primer nivel de Europa y Estados Unidos micromoles acompaña el trabajo de la firma marvar que mira químicas innovadoras para aplicaciones en petróleo y gas acompaña en su trabajo diario y felicita orgullosamente a la firma marvar por sus tareas tendientes al cuidado y preservación del ambiente otec soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas el lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida es un consejo de AISA santillana libros educativos de calidad para docentes y alumnos de nivel inicial primario y secundario www.santillana.com.ar taller mecánico Osvaldo reparación integral de automóviles taller Osvaldo su mecánico de confianza la magistral fábrica de pastas artesanales la magistral avenida a la plata 434 pedidos al 4958 2009 ediciones SICUS libros para una cultura de la integración la buena lectura ilumina ediciones SICUS mar del plata nos abre sus puertas al mar y frente al paseo de las américas el clásico y renovado hotel guerrero relax junto al mar Terramar Ediciones pensamiento argentino del siglo XIX letras argentinas del siglo XX clásicos Terramar Ediciones ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por estar con nosotros siendo las 18 horas 23 minutos aquí en vivo en Argentinísima para todo el país estamos haciendo este programa cuya finalidad es poner un granito de arena al crecimiento de la sociedad argentina para eso contamos con jóvenes participantes del concurso más cerca de tu historia que nos ayudan a concientizar sobre el tema del saneamiento en nuestro país y además con el voto del público ¿Cómo están votando la gente? La gente está votando Elemento Vital TV nuestro grupo en Facebook ahí están los trabajos de Silvia de Paso de Indio Chubut y de Fanny Paparielo de Campana Buenos Aires está muy parejo la gente va a creer que decimos siempre lo mismo pero esta vez te aseguro Jorge que están cabeza a cabeza y cambia la tendencia cada minuto si porque si bien son dos mil nada más en Paso de Indio deben estar varios países todos chus están votando por ellos están increíblemente parejos la gente también puede votar por Twitter por el email de la producción de Elemento Vital que es si no me equivoco producción arroba elementovital.com.ar y además los teléfonos de producción bueno mensajes SMS recibimos todo y en Campana ni hablar no Fanny bueno siempre tenemos una llamadita sorpresa yo no sé cuál es la sorpresa pero voy a saludar es una señora que está en el aire una abuela ay como me gustan los abuelos después te voy a contar lo que hizo la abuela hoy lo que comía vos te digo la abuela Carmencita Viserio ruso a ver quién se comunica con nosotros y desde dónde buenas tardes hola buenas tardes ¿cómo se llama usted? Ana Elía de Iglesias soy la abuela de Fanny ah la abuelita de Fanny mire usted ¿cómo es Fanny con usted abuela? y Fanny es este chispita todo el tiempo es muy este ama todo lo que hace a todo lo que hace le pone mucha fuerza es dedicación ella nunca está cansada para lo que a ella le gusta es ¿qué puedo decir yo que soy la abuela? se nota que es la abuela querida ¿y qué es tu abuela para vos Fanny que te está escuchando? saludala hola abuela ¿cómo estás? hola mi negra ¿cómo andás? bien bien qué sorpresa ¿no? sí no sabía que te iban a llamar ah ¿no? bueno yo la sabía desde hoy pero no te quería no te quería avisar preguntarle si está viendo el programa ¿está viendo el programa abuela? no porque yo no tengo ese canal no bueno ya vamos a tener con la ley de medios prontito sí bueno lo que pasa es que si me iba a verlo a otro lado no te podía escuchar por teléfono Fanny ¿qué es tu abuela para vos? mi abuela es mi abuela la que me da las mañas la que me cocina rico la que me hace bañar también ¿qué? me oliva bañarme oh mirá por ser bien tus compañeras la que te cocina rico ¿qué cosa rica hace tu abuela? no todo mi abuela también cocina rico entre los dos cocina siempre comida roca rica algo rico decime y los pucheros las sopas son muy ricas uy qué lindo mirá escuchá esto tu abuela Fernando se llama la abuela es mi suegra la abuela de él es mi suegra y hoy al mediodía antes de grabar Elemento Vital ahora estamos en vivo a las 6 y 25 aquí en Argentinísima me hizo una tarta de zapallitos de película Carmencita que está mirando el programa le querés mandar un saludito a tu abuela nos cocina a todos la mejor abuela que pueda existir te está viendo si señor un beso grande para ella va de vuelta cocina espectacular cocina para toda la familia cocina tartas cocina guisos cocina pastas pizza pero su especialidad creo que es el guiso de mondongo Jorge lo recomiendo a toda la ciudad por si quieren pasar por el barrio de Boveda a comprobarlo mirá que bien queda con la abuela bueno Fanny dale un saludito a tu abuela y decirle que que vote toda campana y toda esa familia que vote todo el mundo bueno que voten toda campana y que nos sigan apoyando abuelita querida muchas gracias por comunicarse con nosotros hola si un beso abuela y un saludo a todos igualmente y mucha suerte bueno que lindo esto si hay que revalorizar el sentido de la familia que es una manera de revalorizar el sentido de la vida no hay que olvidarse que venimos de nuestros abuelos no hay que olvidarse que de ahí venimos ¿nos vamos a visitar a nuestros abuelos? ¿les compramos los remedios? o le mirá si así así vos ¿lo vas a visitar a tus abuelos? a ver si Alejandro Baca mi director querido que es tan exigente ya te está tomando a ver te toma la cámara no no ni se le escondría a ver esa que está coloradita mirá que bonita con la colita bien ¿tenés abuelos? ¿cómo se llaman tus abuelos? no hay micrófono ahí ¿tenés un micrófono? acercale el micrófono a ver es una compañera tu mejor amiga dice Fanny mirá que casualidad ¿cómo te llamás? Brenda Brenda ¿qué es Fanny? como amiga ¿cómo es? la mejor la mejor ¿y tu abuela? ¿cómo abuelas o abuelos? ¿cómo se llaman? Marta y Luis ¿y qué son tus abuelos para vos? también son todos viven atrás de mi casa así que estamos todo el día juntos todo el día juntos son carizas al alma seguimos entonces cómo andan los votos tienen que votar atención toda la Patagonia está contigo no solamente el Chubún la provincia de Buenos Aires hablas todos campanas si votan los de campanas si votan muchos los de campanas van a tener que seguir votando votar de Santa Cruz de toda la Patagonia con Silvia muy bien ahora entonces ¿cómo vamos? todavía esto va para largo vamos a dar un poco más de tiempo para que la gente vote un poco más de suspenso todavía no vamos a dar los datos definitivos las cifras definitivas yo diría esperar a que hagamos una pausa primero antes de hacer una pausa quiero decir que está en camino Fernando creo que está en camino esperemos que llegue antes de las 19 horas una científica argentina de la Universidad Nacional de La Plata que con otro científico han hecho un descubrimiento interesantísimo por esta problemática del dengue Norita Sánchez ¿están cerca? ¿la científica está cerquita del estudio? estamos en vivo son las 6 y 28 de la tarde y tengo que presentar un informe un informe que voy a acudir aquí esto no lo hacíamos ¿no? copiarnos a ver aquí estamos ¿de qué se trata? ah muy bien la provincia de Mendoza hermosa provincia hay una empresa líder y esto es un tema interesantísimo leo aquí en la prestación de servicios de gestión ambiental ha comenzado sus tareas en el municipio 3 de febrero hemos estado con los empresarios no es correcto no es ético que yo nombre la empresa pero bueno todo lo que tiene que ver con la gestión ambiental es bienvenida esa actividad es bienvenido aquí esta empresa así que lo felicito de todo corazón atención país el grupo santa elena está ubicado en la provincia de Mendoza la mejora continua la conquista de diferentes mercados locales y una experiencia de más de 15 años han convertido al grupo en líder en la prestación de servicios de gestión ambiental total en la provincia grupo santa elena es una empresa que tiene sus orígenes en la provincia de Mendoza su actividad principal es la recolección de residuos desarrollamos tareas en diferentes departamentos del municipio y cuenta con una flota de más de 200 unidades actualmente también prestamos servicios en la provincia de San Juan y recientemente la adjudicación del partido de 3 de febrero de la provincia de Buenos Aires los contratos firmados para la prestación de servicios en diversas ciudades mendocinas permiten dimensionar una historia empresaria basada en experiencia y profesionalismo la compañía que comenzó a brindar su servicio de higiene urbana en el municipio de 3 de febrero obtuvo recientemente la licitación para efectuar allí su trabajo a partir del 1 de agosto los servicios que se prestarán son recolección de residuos recolección de montículo barrido manual y mecánico las unidades afectadas al partido de 3 de febrero son más de 30 de última generación camiones compactadores con el EVA contenedor dual GPS un monitoreo satelital las 24 horas del día los 365 días del año el plan de trabajo que se ha aprobado es mantener el circuito de recolección domiciliaria tal cual estaba establecido por 15 días ahí evaluar seguramente se van a incorporar aproximadamente 3 rutas más los camiones ruta quiere decir recorren determinada cantidad de manzana determinada cantidad de domicilios y en función del quilaje una puede ser más amplia o no y el otro tema muy complejo también de poner otra vez en valor es el tema del barrido el grupo encargado de las tareas ya está trabajando en el municipio la calidad con la que desarrolla su labor es un factor clave para la compañía el grupo Santelena posee certificación de normas ISO 9001-2000 de calidad además de trabajar en la mejora continua de nuestro personal y de nuestras unidades para lograr la mayor satisfacción de nuestros clientes que son los vecinos en paralelo a sus funciones vinculadas al servicio de higiene urbana la firma también tiene otras dos unidades de negocio ejecuta obras públicas civiles y lleva a cabo tareas en el sector vitivinícola una empresa que persigue la excelencia una firma comprometida con la calidad y la higiene urbana grupo Santa Elena experiencia y profesionalismo esfuerzo trabajo y compromiso Santa Elena líder en higiene urbana por más de 15 años www.gruposantahelena.com.ar una ciudad limpia no depende solo de sus hábitos en Scorza diseñamos y fabricamos el equipamiento necesario para que los municipios logren una gestión ambiental excelente nuestro compromiso con empresas es generar productos de calidad para el cuidado de la higiene urbana y el medio ambiente somos Scorza somos una solución de calidad para hacer ciudades más limpias para disfrutar Supercemento más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora y reconstruye totalmente su estructura saneando así cloacas acueductos y gasoductos rápida y eficazmente Forever Pipe reconstrucción caños sociedad anónima la respuesta ideal Hotel Milán 60 habitaciones y departamentos con la mejor atención Hotel Milán su lugar en Buenos Aires a metros de Avenida Corrientes Status la mejor comida típica del Perú en Buenos Aires Status Virrey Ceballos 178 a 50 metros del Congreso sobre la Avenida Rivadavia Hotel 1 Buenos Aires Suits brinda a sus clientes bienestar y satisfacción durante su estancia Capiteles Bar y Resto After Office todos los jueves menciona elemento vital y obtene un 10% de descuento Capiteles Confitería La Santa Teresita Caterings Institucionales Organización de Eventos en General La Santa Teresita Hotel Americano la mejor opción en la ciudad de Buenos Aires para el hombre de negocios y la familia Conózcalo en www.hotelamericano.com.ar Otollo la mejor comida española en el barrio de Congreso un espacio que alberga un pedacito de España un lugar para ir y volver Nuevos festivos Bariloche Neuquén Santa Rosa Costera Criolla en tu camino siempre Muchísimas gracias por estar con nosotros felicitaciones a esta empresa querida que nos acompaña y que hace posible que nosotros hagamos un programa distinto en la televisión argentina en vivo son las 17 37 minutos casi aquí en Argentinísima ¿Cómo está la votación Fer? Está avanzando una de las dos participantes ha tomado una leve ventaja no voy a decir quién por supuesto pero está muy abierto esto se puede revertir voy a esperar a que la gente de producción mis compañeras Soledad García Rubano Nora Sánchez y Fernanda Roldán me alcancen los guarismos correspondientes a las otras redes que no estoy manejando que son las de bueno los mensajes SMS el email y demás así que un poquito más de suspenso bien hay una sorpresita para Silvia de paso de los indios para esta chubutense con una hermosa sonrisa hay una llamada telefónica vamos yo saludo ¿es señora? ¿señora qué es? ¿señora? señora buenas tardes ¿quién es usted? hola ¿cómo le va? muy bien ¿cómo se llama usted? Elvira Elvira ¿y qué quiere decir? tía de Silvia ¿quién? tía de Silvia ah tía querida de Silvia ¿y cómo es Silvia querida tía? ay si me diría cómo es Silvia no sé no tengo no 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 me alcanzaría el día para contar cómo es mi sobrina muy bien cómo la quiere hoy las tías son como madres tías son las tías y los tíos no se escucha muy bien tía usted tiene hijos ¿cómo? tiene hijos usted tengo una hija una hija una hija hace 43 años ah Silvia entonces otra hija para usted Silvia es otra hija compartimos los hijos con mi hermana ¿cómo es la vida en ese rinconcito de nuestro país? tan lejos de todo ¿cómo es? eligió la persona ideal para hablar del pueblo ¿sabe por qué? porque yo hace años me vine a la ciudad de Trelew Chubut viví en paso de Indio hasta los 18 años y ahí me vine acá a Trelew y jamás jamás me olvido de mi pueblo jamás se olvida de su pueblo hay que vivir siempre 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 que puedo estoy en mi pueblo y es un pueblito divino como usted va a ver en la imagen que le lleva mi sobrina ¿sí? ¿usted le está diciendo a todo Trelew que la vote? a todo Trelew que la vote sí, sí y ya hemos votado sí ya hemos votado bueno ¿vos qué querés decirle tú? ¿qué es tu tía para vos Silvia? todo es como mi segunda mamá tu segunda mamá sí ay gracias lo estoy escuchando bueno mandale un saludito te mando un beso tía igual hija un besote te quiero te quiero mucho bueno está llorando de emoción querida tía le mando un beso grande y gracias por llamar no de nada al contrario gracias a ustedes hasta siempre qué lindo el tema de la familia al jurado vamos bueno vamos ya al jurado ha llegado el momento atención campana atención paso de indios Mariano ¿qué tal Mariano? ¿qué tal Jorge? ¿qué han parecido los trabajos? me han parecido primero sobre todo agradecerte Jorge por la invitación segundo felicitar a los participantes han tenido mucha dedicación los trabajos antes que nada quiero también mandar un saludo a campana y a paso de indios que campana y paso de indios que han representado en la obra y en los videos y mi veredicto es para mí el ganador es ¿quién? momento ¿quién es? es el trabajo número dos el de paso de indios Chubut un voto para paso de indios es el turno de paz del castillo paz tu impresión sobre los trabajos que han presentado las señoritas muy buena muy buena felicitaciones chicas a las dos se ve que lo hicieron con ganas le pusieron le pusieron esta chica Silvia tiene alma de conductora parece va a seguir tu camino no sé así parece a mí me gustó mucho el trabajo de Silvia la verdad mi voto va para ella para todo su pueblo tenemos dos votos ahora Alejandro que está de nuevo con nosotros Ale bien bueno tu impresión tu opinión tu valoración dejame agradecerle a estas chicas y tu voto a los chicos que hicieron el trabajo y además a los intendentes de cada ciudad que lo deja venir como siempre por suerte y a todos los que hacen posible que estemos acá los chicos todo y para mí el voto es para Campana así que así decide el público ahora estamos ahí bueno para Pani Campana y ahora vota el soberano y ahora esperamos un poquito más son las 7 menos 20 pasaditas esperamos directora un poquito a ver si producción me actualiza o no pausa hacemos una pausa y después la definición del público atención país vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si ¡Suscríbete al canal! Cirigliano, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado en centro de mecanizado, máquina de última generación de CNC y CADCAM, pulsonado en CNC, piezas únicas y de producción, soldadura por medio de robot, productos de alta calidad y durabilidad. Cirigliano de Julín, ingeniería en ventilación, desde 1920, haciendo industria argentina. Hotel Boutique Los Cardones, restaurante gourmet, piscinas termales, Hotel Boutique Los Cardones, termas de Río Hondo, una estadía inolvidable. Plaza Asturias, la mejor comida española en Buenos Aires, un punto gastronómico con sello propio en la ciudad, Avenida de Mayo 1199. Éxito, la hoja más gruesa. Línea 16, un cuaderno para expresarte. Éxito y línea 16, productos de Levesma, hechos con fibra de caña de azúcar, otra forma de hacer papel. La posta de los Tucu, calidad y sabor en cada plato, lo mejor de la gastronomía en el centro porteño. Esmeralda 917, Ciudad de Buenos Aires. Apart Hotel y Spa Congreso. Departamentos totalmente equipados esperan al visitante. Distinguido servicio de spa. www.apartcongreso.com.ar Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias. Bueno, ahora Fernando tendrá que determinarse qué ha pasado con este concurso más cerca de tu historia. En este instante, Jorge, se ha cerrado la votación del público. La gente, como dije antes, ha votado por Facebook, por Twitter, por mensaje de correo electrónico, por mensaje SMS y por teléfono a producción. La tía y la abuela. Escúchame. La abuela de Fanny y la tía de Silvia de una vez votado. No, solo voto, ¿no? Mirá, pasó algo curioso. Hubo mucha gente que votó por teléfono. Y fue ahí donde se definió la votación. Mirá vos. Ahí se definió el ganador. Porque en Facebook estuvieron cabeza a cabeza, todo el tiempo. Es más, hubo una diferencia de cuatro votos nada más en Facebook. La verdadera... El verdadero... La verdadera fuente, digamos, que volcó la votación fue el teléfono. Voy a dar la cifra definitiva, entonces. A ver. La cifra, pero no digas él. La segunda, o sea, la que no ganó, se llevó 324 votos. Y la ganadora se llevó 381 votos. Eso hay que aclarar siempre, que de pronto ven miles de personas los documentales, pero no son todas las que votan. Exactamente. Los videos, si uno entra a nuestra cuenta de Facebook, son vistos por miles de personas, pero las que votan son muchos menos. Y como dije antes, el teléfono fue lo que volcó la balanza. La volcó para el lado de Silvia, de Paso de Indio Chumuto. Vamos. Bueno, Fanny, vos acá, los todos son ganadores y esto es una realidad porque gracias a ustedes podemos dar un mensaje distinto a la televisión argentina. Hay un repechaje. Hay un repechaje. Trabajitos como el tuyo, que son también muy buenos, ahora puede decidir la producción, como ha pasado la semana pasada, que hubo cuatro participantes, cuatro trabajos y que fueron a repechaje. Y ahí puede haber una segunda oportunidad. Entonces, lo que te pedimos es lo siguiente. Primero, ¿qué te pareció a vos y a tu equipo lo que has hecho? Lo que has visto, lo que has tenido que trabajar. Tus agradecimientos también a las personas que hicieron posible. Que estés acá, que te hayan acompañado, a tus compañeros, a tu mejor amiga que casualmente, por algo, lo que es el destino. Yo le pedí a preguntar por la abuela y vos me dijiste despacita a mi mejor amiga. Bueno, entre paréntesis, ¿qué es la amistad para vos? La amistad creo que va más allá de que uno puede contar con alguien. Es la persona que siempre está, ¿no? En las buenas, en las malas, el que te da una mano. Esto, para mí un amigo es como un hermano que se elige en la vida. Y esa es tu mejor amiga, dijiste. Me dijiste mi mejor amiga. Sí, porque la verdad es que compartimos muchas ideas, muchas salidas, muchos momentos compartidos. Estamos por ir egresados juntas. Y la verdad que para mí estar con ella y poder compartir con ella esta etapa tan linda que es terminada el secundario, me pone muy feliz. Yo quiero decir algo, ¿puedo, tengo un tiempito para decir algo sobre René Favaloro? Porque este doctor René Favaloro es la escuela número uno de Campana. ¿Cómo es la definición concreta de la escuela? ¿Cómo se llama? Escuela de Educación Secundaria número uno, René Favaloro. René Favaloro. René Favaloro, 28 días antes de emprender el viaje que vamos a emprender todos, me invita a un congreso internacional de cirugía cardiovascular en Mendoza. Yo no puedo ir y va una cámara. ¿Ves? Ellos son o apretadores de botones o son verdaderos periodistas porque llevan las imágenes y las hacen perdurar en el tiempo. Yo no puedo viajar. Y René, mientras el mundo esperaba que hablase sobre los avances de la cirugía cardiovascular, René habló en esa conferencia sobre el gasto de armamentos en el mundo. Rápidamente, para todos los que votaron o que nos apoyaron, y agradecer especialmente a la directora, Patricia Ibarrola, del colegio donde asistimos, al intendente, Mario Horacio Picheñán, y a Mariano, que hizo posible poder estar acá. A mejorar el trabajo para la semifinal. Felicitaciones.